El sábado 22 de abril se llevó a cabo la decimotercera edición del FLISOL, el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Con gran concurrencia del público se trataron temas como cooperativismo, espionaje y anonimato en Internet y tecnologías creativas. Es una idea que se originó en Colombia y este evento que tenemos ahorita en este momento se lo tiene en más de 300 ciudades en toda América Latina, en 20 países. El concepto del software libre es un concepto cooperativo, es una cooperación anónima donde la gente que hace un soft lo pone en disponibilidad para todo el mundo y todo el mundo va cooperando de manera anónima y va aportando sus conocimientos en la construcción de un nuevo producto, de una variante de ese producto y va creciendo ese producto en calidad disponible para la gente por lo tanto es una construcción cooperativa. Tratamos de instalar programas también que necesiten. Por ejemplo, la mayoría necesita programas de ofimática o de oficina. Son de otra suite de informática, de ofimática perdón, que se llama Libre Office, que cumplen también las mismas funciones que Word y Excel, PowerPoint, etc. Las charlas que más me interesaron son las que se dedican a hablar de la privacidad. Hubo un par de charlas, una charla y un taller sobre esos temas. Además, siempre el área de seguridad y privacidad es algo que está muy verde, por lo menos en la difusión. Y yo como estudiante de ingeniería pienso que es una responsabilidad por lo menos conocernos las herramientas para enfrentar ese tipo de problemitas que hoy día vemos todo el tiempo en las noticias, que se filtran cosas, que hay inconvenientes de seguridad, de privacidad. Bueno, uno saber de qué se trata, en especial siendo un estudiante especialista, digamos, de esas cosas. La importancia de que el FLISOL se pueda hacer en una universidad pública es invaluable, porque no en todas las sedes del FLISOL se da que se pueda desarrollar en una universidad. Y está bueno que en un espacio donde, como es la universidad pública, se puedan debatir estos temas sobre qué hacemos con el conocimiento, cómo lo generamos y cómo lo distribuimos y compartimos entre los colegas y también de cómo nos podemos acercar a la comunidad para devolverle a ellos lo que nos están aportando.